A ver si va a hacer un par de horas, no, algo más. 3, 4. Y aquí va a hacer otra cosa, media hora. Y aquí matándole. José Mourinho. La vida es así, las multas que dan. Rafa Benítez se quiere ir él donde se quiere ir. Y aquí matándole. Bueno, Rafa Benítez se quiere ir él donde se quiere ir. Y ahora se es la culpa de Emilio. Ahora me lo ponemos las manos y decimos que es culpa de él. Él se quiere ir por iniciativa propia. Bueno, Benítez está en una final europea. Y lo sigue gritando Y lo sigue gritando Vamos a tener una cosa